El Parador de San Marcos es un pozo histórico sin fondo. Cada piedra guarda con recelo historias silenciadas durante años. Al fin de cuentas ha sido un testigo silencioso del paso del tiempo por León a lo largo de casi 10 siglos. ¿Pero qué esconden realmente los muros de San Marcos? Las obras de rehabilitación del inmueble han sacado ahora a la luz el que podría ser el mayor descubrimiento de la historia de este rincón. Se tratan de los restos de los cuerpos humanos en el interior de un osario muy antiguos que podrían incluso datar de entre los siglos XI y XII, aunque a la espera de la prueba del carbono XIV, lo que sí se puede confirmar es que son más antiguos del siglo XIX por la forma del enterramiento y es que ambos esqueletos han aparecido con piedras alrededor del cráneo. Un hallazgo que tuvo lugar en la zona que tradicionalmente ocupaba la cafetería del Parador. Allí también ha aparecido el resto de un muro que dataría del siglo XII, es decir, de los orígenes de San Marcos. Se trataría de restos del albergue de peregrinos que concibió la infanta Doña Sancha, hija del rey Alfonso VII. Unos restos que, dada su importancia, serán conservados y expuestos al público, lo que ha obligado a paradores a modificar el proyecto de remodelación de la cafetería, pero que no supondrá un retraso en las obras, manteniendo enero del 2020 como la reapertura del Parador de San Marcos, ahora con dos nuevas historias que contar. Gracias. 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 Gracias.